La casaca del City en acción, ya lo vimos contra el América de México. Más dos jugadores abiertos. Allí está. El autor del único gol presiona a Julián, a Upamecano, a Varr y a Grilich. Con respecto al juego de Haaland, esta capacidad de asociación también, ¿no? El ex Ajax jugando para el Bayern Múnich. Una de las incorporaciones más Raui. Lateral de Bernardo, corre Julián, a ver si acompaña de Bruyne. Se la tendrá que jugar solo Julián, va Álvarez con la zurda. Ancha, ancha, ancha la pelota de Álvarez. Habrá saque de meta para el Bayern Múnich. Atando Rubén Díaz, jugó de Bruyne para Julián. La persecución de Upamecano. Ah, se la aguanta el ex River, lo espera Rodri. Rodri algo exigido, habilita Bernardo Silva. Un partido interrumpido por la condición climática. Y reanudado con Julián Álvarez. Ya en la cancha por Arring Haaland, que es el... Rubén Díaz. Llega Julián, corría Marís y va a Crüen de Bruyne. Julián Álvarez, ahí está Marís. La pasanata para Ulrich. Ya lo hicieron. Delict, la presión de Julián, la presión de Julián. Delict complicado. Bien por el argelino. Marés, Julián, Marés, cubre Kimmich. Insiste Marés. No hay... Sí, hay falta. Hay falta. Calvin Phillips, que puede ser muy útil para el esquema de Pep Guardiola. El exjugador de Leeds. Tocó con un gol. Y viendo a Rodri. Observando a Julián. Quiso habilitarlo a Koul Palmer. No pudo. Gravenberg. Qué bien que salió. Kimmich. Aguanta. Se equivoca Julián. Falta de Rodri cuando la había pescado Julián Álvarez. Salvación y respiración para el Bayern Múnich. No le pega a Palmer. Jugó con Julián. Estaba en el piso. El zurdazo de Julián. Fácil para Esben Ulreich. Aparece Rodri. Lanza la bola para que corra Julián. En el cuerpo a cuerpo está con Matthijs de Ligt. La toca el neerlandés. Habrá saque de costado. Ahí lo veíamos a Paul Banner que juega muy bien. Ulreich. Tapó Ulreich. Una pose de Ter Stegen. Tuvo Ulreich. Y de Neuer también. Julián. Encontró el hueco. Se filtró. Va Julián hasta el fondo. Toca. No había dicho ni un minuto más. Saque. Aguanta Julián. Defiende ante de Ligt. Se equivocó Julián pero con falta. Tiro libre para el Bayern. Se terminó esta historia a los 80. Viste que escuché bien.